hola qué tal amigos y amigas de acuario cómo están espero que se encuentren muy bien les habla su amiga isabel ridó platíquenme aquí en los comentarios cómo están ahí en el lugar que residen si ya sale el sol si ya se ocultó en fin porque por acá la verdad es que ha estado lloviendo mucho y el sol no ha salido apenas está iluminando el día en fin vamos a comenzar con muchísimas ganas estamos estrenando este oráculo acuario es un oráculo francés muy bonito y vamos a hablar de salud dinero y amor para mis queridos acuario vamos a comenzar con sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene acuario con el mensaje de los ángeles que te quieren decir y dice por acá el ángel del amor prepárate acuario para recibir un mensaje del amor dice amares es decirle sí a la vida cada vez que tengas ocasión de amar lánzate porque el amor es la única razón para vivir si miras las cosas con los ojos del amor las vas a transformar así que me gusta mucho tu mensaje acuario mensaje amoroso para mis queridos acuarios energía tuya energía de tu persona de interés y tu destino amoroso si no tienes persona de interés bien energía acuario es feliz 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 aunque las cosas no estén en movimiento acuario aunque las cosas estén ahorita de momento un poquito aburridas en tu vida de momento te encuentras en un momento feliz 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 estable me habla de esa estabilidad de ese equilibrio que recientemente has logrado me dice vienen novedades viene el dinerito soluciones a problemas así que vas a estar feliz esta semana energía de tu persona de interés viene cerrando ciclos esta persona con el pasado si había alguien más en esta conexión se termina para darle cabida a la conexión entre tú y esta persona la vas a encontrar diferente acuario es una persona que vive cerca del mar o se va a trasladar al mar pero necesito un cambio de vida esta persona me dice que pudiera ser una persona que tiene asma o padece de asma dice la energía de tu destino amoroso si no tienes persona de interés es como en casa en ninguna parte es una persona que de momento está en casa en poco movimiento es quizás una persona que vive en una montaña o vive a la altura del mar pero es una persona que piensa mucho en ti mi querido acuario es una persona que conoces no no hace mucho y una persona con la cual no hay fuerte conexión pero de momento no hay mucho movimiento bien vamos con esta tirada de salud dinero y amor y vamos a utilizar este oráculo francés que está en español que viene para mis queridos acuario salud no todo muy bien dinero trabajo y amor amor todo es un juego darse cuenta vamos a buscar un mensajito para cada uno de estos temas salud dinero y amor no se preocupen si no alcanzan a ver porque yo se los voy a ir enseñando uno a uno mi querido acuario bien comenzamos con el tema de la salud en el tema de la salud te veo bastante bien avanzando mejorando para aquellos de mis acuario que estaban un poquito delicado la semana pasada esta semana va a ser de estabilidad de sentirse mejor de comenzar un nuevo tratamiento de hacer ejercicio de tomar el aire de hacer algo que salga de la rutina y eso va a traer para ti salud mis queridos acuarios tiene que tener cuidado mucho con la parte del insomnio la parte de las náuseas y los mareos mi querido es acuario revisarse mucho el oído medio para ver cómo están por ahí bien entonces la carta de los descubrimientos en el tema de la salud así que van a hacer descubrimientos positivos acuario no negativos de pues quizás ir con un nutriólogo o con una dietista para llevar una mejor alimentación es el ejercicio de salir a caminar de tomar el sol y de descubrir qué factores o qué situaciones se traen más estabilidad y más salud muy analíticos muy analíticas en cuestión de salud mis acuario y hacen bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo en el tema de los dineros y el trabajo te piden paciencia la llegada de una persona importante en tu vida que va a ser factor de éxito y que de esta persona depende tu futuro vemos con la carta de la esterilidad una montaña un obstáculo en la parte de los dineros y el trabajo algo no te está permitiendo activarte algo no te está permitiendo activar perdón avanzar algo no te está permitiendo llegar al lugar donde tú debieras estar acuario pudieran ser miedos o temores o la interferencia de una tercera persona que se hace pasar contigo como buena y amable pero que realmente no lo es tanto con el tema de la muerte es a la carta del juego darse cuenta y la carta de el despotismo sentirte encarcelado o enjaulado en una conexión bueno me dice para algunos de mis acuarios una conexión que ya tiene algún tiempo y que todo comenzó justamente con un juego con un disfrute te das cuenta que esto no te está llevando a nada ni se está consolidando ni está avanzando ni los sentimientos están pues creciendo al contrario te sientes como encarcelado o encarcelada a los caprichos de esta persona y quieres escapar de esta conexión hazlo acuario haz lo que tú quieras hacer si quieres abandonar esta conexión hazlo haz lo que tengas en el fondo de tu corazón para algunos de mis acuarios que digan pues es que yo ni siquiera pareja tengo bueno pues quizás en el pasado tuviste una relación amorosa y te sentiste justamente así y quizás en este momento le estás extrañando a esa persona y cuando regrese a tu vida pues va a ser más de lo mismo así que cuidado a quien extrañas mi querido acuario bien vamos con el destino amoroso a ver antes del destino amoroso vamos con las cartas españolas que viene para mis acuario en esta semana que viene para acuario esta semana 4 de espadas el rey de oros el caballo de copas la sota de bastos el rey de bastos la sota de espadas vaya que complicada semana dos de espadas as de espadas 6 de oros rey de espadas en el fondo de la baraja el 3 de bastos con el rey de copas y el 2 de bastos una reconciliación con un padre o con la madre bien te van a llevar llegar noticias acuario tanto positivas como negativas contacto con personas importantes reuniones fiestas esta semana quizás una boda para algunos de mis acuario notificaciones también en la parte judicial y me dice vas a tener que tomar una acción o una decisión con una persona que se está comportando como un poquito rara contigo me habla de cuñados cuñadas suegros tíos me habla de una reunión pero muy muy grande acuario si estás buscando trabajo quizás vas a tardar un poquito porque me habla de muchas entrevistas y al final llegar con una en particular que va a ser un director general que te va a entrevistar y que te va a dar ese trabajo así que un poquito de paciencia para mis acuario que están buscando trabajo y bien vamos a sacar unos dijes te sale por acá un cangrejito contacto con alguien del signo de cáncer una cruz me dicen mis guías alguien no te ha olvidado sacrificios que has hecho quizás un vuelo un viaje que estés a punto de hacer esperanzas nunca las pierdas me dice algo que representa para ti noviembre halloween escorpión sabiduría inteligencia buena memoria no olvidar nunca a las personas que te hicieron daño por acá una brujita de nuevo escorpión noviembre y por acá te sale pues un caballito de mar una figura masculina una figura protectora en tu vida vamos a sacar las iniciales de personas que están pensando aquí en este momento acuario te sale la letra o la letra f la letra en la letra un la letra l o doble l y la letra e alguien con esas iniciales está pensando en este momento mi querido acuario ahora sí vamos con el destino amoroso que más te dice en el ámbito amoroso para mis queridos acuarios acuario mensajes llamadas telefónicas whatsapp alguien quiere saber de ti alguien quiere saber qué está pasando en tu vida es me recuerda mucho una canción de roberto carlos que se llama que será de ti necesito saber hoy de tu vida ok que sea la torre la carta del anillo y la carta de la guadaña me dice acuario se acaba tu soledad viene una nueva conexión comenzar una nueva etapa en tu vida con alguien que tú ya conoces alguien que te gusta alguien que se va a manifestar en esta semana y que nos habla de un nuevo comienzo alguien viene de lejos a verte alguien llega de manera improvista alguien te pide un favor alguien quiere vivir contigo alguien te está buscando acuario pero te piden fijarte muy bien en esa persona antes de conceder ayudas favores o estar con esa persona analizar si te conviene o no porque pudieras estar perdiendo el tiempo acuario bien vamos con los consejos del corazón para mis queridos acuario y ya por acá por fin está saliendo el sol después de un día lluvioso te dice por acá viene una gran oportunidad dinero en camino posesiones dice es momento de decidir 50 por ciento con el corazón 50 por ciento con la cabeza en el amor y en el trabajo tiene paz que viene desde el fondo de tu corazón acuario para tomar decisiones evita que te manipulen que te mientan pon por ahí acuario algún tipo de reservas límites perdónate por lo que sientes que no pudiste haber hecho en el pasado y evita meterte a cárceles mentales o también con personas narcisistas que te alejan de tus personas de interés una acción que necesitas reconsiderar mi querido acuario y hacer una introspección de realmente quién quieres si es una obsesión si realmente es amor o si es simplemente una ilusión bien amigos amigas de acuario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la poche fue suscríbete suscríbete suscríbete